Cuando yo te vi espectacular, como caminaba de aquí para allá, con tus amiguitas que veían, y ese bailadito que veían, ya te había visto en el Instagram, fotos de playita y un tutorial, de como colores en la boquita, hasta que te veo... Bienvenidos todos a un nuevo break musical, donde es un break diferente, Nati, un break muy tropical, porque es la nueva sangre de la salsa, el invitadaso que tenemos el día de hoy. Lo has dicho, Estefania, y este artista, este es un muchachito ladrillo que está decidido a conquistar la industria con toda esa magia en la música salsera, así que recibamos todos y démosle la bienvenida aquí a Luis Vázquez. Bienvenido, ¿cómo estás? Saludos, saludos, el placer es mío estar aquí con ustedes en el Break TV, así que muchas gracias por la invitación y sumamente contento de estar aquí con estas dos bellas damas, por supuesto. ¡Qué hermoso! Y traer ese sabor, y la verdad que te damos las gracias, porque personas como tú, a tan corta edad, 15 años, que más adelante vamos para allá, estás reviviendo un género que es tan hermoso, y que realmente hay pocos artistas parándose a decir, voy a hacer música, pero arranquemos, 15 años y has hecho mucho. ¿Cuándo arrancó esa pasión y todo este comienzo en la música? Pues mira, yo a eso ya de los 5 años, ya yo estaba interpretando como talmente lo que son los géneros latinoamericanos, por decir así, un género llamado la plena, lo que es el género autóctono de acá de Puerto Rico, así que desde pequeñito yo siempre he estado cantando e interpretando esta música, que son los géneros de nosotros, por decir así, lo que es la salsa, la bomba, la plena, y así poco a poco fui creciendo y desarrollándome poco a poco, y en estos momentos puedo estar aquí. Ahora como solista esta vez, como Luis Vázquez, un talento nuevo, y venimos con muchas cositas buenas ahora en este género de la salsa. Y es que eso de pronto me lleva como a preguntarte, la salsa obviamente es como en Puerto Rico 100%, la llevas en la sangre, pero también es la cuna del reggaetón, ¿por qué la salsa y por qué no reggaetón? Desde pequeño mi familia siempre ha sido una familia que la música en general de Latinoamérica, la música cultural, siempre nos ha corrido por la sangre, entonces dicen que la sangre familiar sigue desarrollándose poco a poco y se va heredando, por decir así, y yo seguí con ese trayecto de toda mi familia, seguí interpretando estos géneros, como ya te mencioné la plena en un caso, el cual lo hice, ahora estoy en este género de la salsa, y el reggaetón a mí por lo normal no me queda bien, no tengo el flow de los reggaetoneros, y yo me quedo mejor por mi lado y haciendo salsa buena para el bailador y para toda la gente linda y hermosa que me está viendo en estos momentos. Que es lo importante, lo que lo conecte a uno y no hacerlo por moda, pero bueno, hablemos de comienzos, que has comenzado, pero así vea, despegando, abriste un concierto de Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, ¿cómo fue esa sensación de abrirle a dos grandes de la salsa? Guau, primeramente, siempre lo he dicho agradecido, sumamente agradecido de tener esa oportunidad de poder abrir, abrir, perdón, mi carrera artística como cantante y solista en estos momentos al lado de dos de los grandes salseros boricuas que lo son Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, y Gilberto y Tito Nieves, sumamente agradecido por esa oportunidad, sumamente complacido de que me hayan dado ese chance de yo poder estar al lado de ellos, de poder interpretar este nuevo proyecto que venimos proyectando a todos ustedes, a toda la audiencia, y definitivamente unos muchachos sumamente humildes que me dieron consejos, me dijeron muchas buenas vibras para mí en esta nueva carrera, así que un honor definitivamente compartir ese momento con ellos allí en Orlando. Impresionante, y a tu corta edad eso debe ser muy inspirador también para todos esos nuevos talentos que obviamente quieren estar en tu lugar, pero bueno, vamos a hablar propiamente de lo que nos tiene hoy aquí reunidos en el Plexi de Toronto, y es Comienzos, háblanos de ese álbum tan bonito, romántico, cuéntanos qué se viene con este álbum. Pues mira, fue una experiencia obviamente inolvidable que siempre se va a quedar por el resto de mi vida, en mi corazón ya que tuve la primera oportunidad de grabar en un estudio de grabación como solista ahora y esta vez, y fue un proceso, te puedo decir que fue un proceso con mucho esfuerzo, obviamente dedicación, si tú no le metes al corazón a las cosas, las cosas no salen bien, pero con mucho amor obviamente todo esto, toda esta música nueva, este nuevo proyecto de Luis Vázquez, así que eso es lo que queremos proyectar, y si te has fijado, tiene un poco de todo, tiene un poco de música juvenil, como es la canción Tufan, que es la que está en promoción ahora mismo, incluyendo el video musical, y tiene un poco también de salsa más movida para el bailador, así que venimos con un poco de todo en este nuevo proyecto, y seguimos hacia adelante creando música y muchas cositas nuevas por ahí interesantes. Anta, yo sé que ya ves de venir por ahí con más de una bomba, pero yo soy muy curiosa, ¿cuál es ese artista salsero que más escuchas? ¿Y que siempre me ha inspirado? Sí. Bueno, desde pequeño siempre me ha gustado su música, es un gran sonero, un gran cantautor de la salsa, muy querido por allá en Colombia, y lo es Víctor Manuel, Víctor Manuel es uno de estos salseros que ya he tenido la oportunidad de conocerlo, gracias a Dios, ya que estuvo colaborando en los coros de mi nuevo álbum Comienzos, y un súper gran tipo definitivamente, primero que nada, súper humilde también, y me encanta su música, por supuesto, primero que todo, y cojo cositas de él, aprendo cosas, al pasar los días, aprendo cosas nuevas sobre él y diferentes artistas que son del género, así que eso es lo que quiero proponerme, o sea, aprender cosas nuevas y seguir creciendo en este género de la salsa que es nuevo para mí, y obviamente seguir creciendo como artista, por supuesto. Que grabe en mi historia, no le haga mente, que yo sinceramente, por ti yo estoy demente, y te quiero sacar de aquí, llevarte ya al espacio que esté reservado, y hacerte volar de aquí, con este rico beso que tanto he guardado. ¡Gracias! Para eso vamos, para una dinámica, como tu álbum se llama Comienzos, hemos agarrado títulos de tus canciones y le hemos convertido en preguntas. Ok. Así que vamos a arrancar con la primera, ¿arrancas tú o arranco yo, Nati? Arrancas tú. Bueno, ¿eres fan de...? ¡Guau! Como lo interpreto en el video, soy fan de la chica, de la chica ideal, la chica de mi vida, así que por el momento no tengo nada, para que no se estén metiendo cosas en la cabeza, o sea, de que por decir eso tengo a alguien, pero nada, si es por otra parte en el mundo, soy fan de... Ajá. ¿Quién te puedo decir? ¡Ah, bueno, bueno, eso está bien! De todas maneras, ahí le quedan a todas esas fans como la tarea de... Bueno, ¿a qué canción... Perdón, ¿quién te tiene mal? Bueno, por el momento no tengo a mi chica, no tengo a alguien que me dé amor, ni nada, por eso nadie me tiene mal, por parte del amor, pero me tiene mal todos esos comentarios bonitos que me hace la gente, todos esos comentarios que me hacen las chicas lindas, las chicas bonitas, y nada, yo sé que en algún momento va a llegar mi momento, y eso que me tiene mal va a llegar, va a llegar a mí. No lo llames, no lo llames, llama el amor bueno. Yo sé que debes de tener más de una ahí en fila, porque aparte es de ser súper talentoso, eres súper guapo, pero bueno, vámonos con la otra. Gracias. ¿A qué canción le darías para siempre? Uy, ¿a qué canción le daría para siempre? Wow. Son preguntas fuertes, ¿saben? Son traviesas, son traviesas ustedes. Ah, por eso les digo que si les gusta jugar, ¡inspírate! Ok, una canción para siempre. Wow, no sé si han escuchado, a mí me gustan todos los véneros, te puedo comentar, así que no sé si han escuchado la canción de Camilo. Indudablemente eres un hombre muy romántico, pero bueno. ¿A quién te gustaría invitar a colaborar sin secreto? Uy, como ya te mencioné, uno de estos artistas salseros que me gustaría colaborar y compartir con él, ya he tenido, ya tuve la oportunidad de que participara en mi producción discográfica, pero profesionalmente una canción en general me gustaría compartirlo con Víctor Manuel, como ya te dije, una de mis inspiraciones, uno de los más grandes, y sin secreto, sin secreto, que todo el mundo se entere de que voy a tener y yo puedo tener esa colaboración, y esperemos que así sea. Regálanos un poquito de esa canción. No eres como la de ayer, dice así. No eres como la de ayer, de tu cara se fue la risa, y tu boca tan solo grita, el silencio tanto dolor. No eres como la de ayer, hasta las miradas evitas, porque tus ojos me dan la pista, que te causaron mucho dolor. Lo siento, lo siento, que ya no eres tú, no eres tú. Ahí está. ¡Wow! Gracias, gracias por esa voz, gracias por ese talento, gracias por inspirar además a todos esos nuevos talentos y a personas tan jóvenes como tú, que hoy definitivamente, mira, lanzando un álbum. ¡Felicitaciones! Gracias, muchísimas gracias a ustedes también por la oportunidad de tenerme aquí. Y nada, sumamente agradecido de poder ya, poder haber lanzado este álbum para todos ustedes. Espero que se lo disfruten, que obviamente que lo bailen, que lo gocen, lo disfruten con la familia, y porque esto lo hacemos con mucho amor, con mucho empeño y con mucho corazón. Eso es lo más importante, hacer las cosas bien. Y nada, se les aprecia mucho por un abrazo para ya a todos los colombianos y a todos ustedes, así que se les quiere mucho. Gracias a ti. Ahí teníamos a Luis Vázquez, que pueden escuchar comienzos en todas las plataformas digitales. Y sin dejarles saber, Nati, ¿quiénes somos nosotras? Pues claro, nosotras somos... ¡El Brev TV! ¡El Brev TV! ¡El Brev TV!